Cuando hice el video de antes de que fueran famosos de Kaby Lame, muchos decían en los comentarios cosas como que no les parecía gracioso, que compraba likes y followers o que no era talentoso. Y miren, dirán lo que quieran, pero sí hay muchas personas en el mundo a las que les gusta lo que hace Kaby. Como el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, quien hasta le dio like. Hace unos meses, Kaby Lame trabajaba en una fábrica, pero a principios de 2020, el creador italiano de 21 años estaba sin trabajo y sin dinero. Hoy se informa que tiene más de 2 millones de dólares en el banco y esto, por supuesto, le ha permitido pasar de vivir así a vivir así. Bueno, entendieron el punto. Este hombre ha sido capaz de transformar su vida en más de un sentido. Prácticamente se ha convertido en un modelo. Ha aparecido usando ropa de diseñador como Huff, Gucci, Givenchy y más. Pero si creen que todo el dinero que tiene es de lo que hace en TikTok, lamento decirles que no es así. Y si quieren enterarse de cómo es que hace su dinero y cómo lo gasta, llegaron al video indicado porque esta es la lujosa vida de Kaby Lame. Y yo les voy a contar todo lo que sé. Mi nombre es Ailed y los veré después de la intro. Ok, primero hay que dejar claro algo. Kaby Lame tiene más de 100 millones de seguidores y es el segundo creador más seguido en la aplicación detrás de Charly D'Amelio, quien se dice que tiene un patrimonio neto de 8 millones de dólares. Pero yo tengo la sospecha de que es mucho más que eso. Los datos de SocialTracker muestran que Kaby está ganando millones de seguidores nuevos cada semana, lo que probablemente significa que no pasará mucho tiempo antes de que ocupe el primer lugar. Lo siento, Charly. Kaby Lame nació el 9 de marzo de 2000 y es originario de Senegal. A la edad de un año, él y su familia se mudaron a la ciudad industrial de Chivasso, en el norte de Italia. Pero si quieren conocer un poco más de su historia, vayan al video de antes de que fueran famosos que hice en Kaby. Por aquí les voy a dejar un link para que no se lo pierdan. Además, me parece que es un video bastante bueno. Nos rifamos, ¿sí o no? Así es que aquí les voy a poner un pedacito para que les den más ganas de ir a verlo. Y si se están preguntando, ¿pero por qué el Kaby no habla? Es porque el hombre es muy listillo. Y este es su primer video de TikTok. Y después de que llegó al millón de seguidores en la aplicación, las cosas comenzaron a crecer a un ritmo de verdad impresionante. Actualmente sus videos tienen decenas de millones de visitas de manera regular y en algunos casos más de 100 millones. Y con todos esos ojos al pendiente de todo lo que está haciendo, llega la oportunidad de monetizar a través de publicidad cualquier cosa, a través de colaboraciones y patrocinios. Además de esto, también ha ampliado su alcance en Instagram, en donde tiene más de 35 millones de seguidores. Twitter con más de 70 mil seguidores. Y también tiene un canal nuevo de YouTube. ¿Por qué? ¿Por qué no? Miren, según Influencer Marketing Hub, una vez que el número de seguidores llega a los miles, cualquiera podría empezar a monetizar su contenido. Ellos declararon, se sabe que las empresas pagan a los influencers entre 200 y 20 mil dólares por video de marca promocionado, dependiendo del nivel de influencia. Y con el loquísimo nivel de fama de Kaby, el cual ha roto récords, según Influencer Marketing Hub, el hombre podría estar cobrando entre 98 mil y 150 mil dólares por publicación de TikTok. Un buen... A ver si ya nos pagan TikTok. Y sin decir ni una sola palabra, lo que me parece todavía más loco. Entonces, ¿cómo ha cambiado su vida y cómo está disfrutando de su nueva fortuna? Bueno, no hace mucho tiempo, Kaby vivía en un apartamento modesto con sus padres y compartía una habitación con su hermano mayor. Los fans más fans seguro recuerdan la recámara decorada con una bandera de Senegal y una bufanda de la Juventus. Pero desde entonces ha estado trabajando con un presupuesto mucho mayor. Aunque todavía le gusta mantener las cosas simples. Kaby solo usa un teléfono y algo de iluminación y sabe que la simplicidad de su producción ha hecho que su contenido se sienta más auténtico y muchos suponen que eso es justamente lo que le ha dado una ventaja frente a los demás. Desde que encontró la fama internacional, poco ha cambiado, pero también ha podido sacar su contenido de la casa de sus padres y llevarlo a las calles. Consiguió un auto nuevo que podemos ver en algunos de sus TikToks. Y como se mudó, su baño también tuvo una remodelación. El objetivo principal de Kaby es ganar suficiente dinero para comprarle una casa a su madre y por lo que se ve, no creo que le falte mucho para poder cumplir ese sueño. Kaby se asoció con un manager italiano, Riju Alessandro, quien también maneja a la estrella de las redes sociales más famosa de Italia, Gianluca Bacci. Bueno, el que era el más famoso hasta que Kaby llegó. Pero, ¿ya saben de quién hablo? Ese señor guapichimo de 54 años que tiene un queer power, es DJ millonario y se la pasa bomba en TikTok. Yo sabía que ustedes sabían quién era, solo necesitaban que se los recordara. Entonces, con un manager como Riju al lado de Kaby, el cielo no será el límite para él, porque parece que ya están en conversaciones para que trabaje y colabore con su amado equipo de fútbol Juventus, porque ya ha trabajado con el legendario jugador de fútbol Alessandro Del Piero. Kaby tiene planes de mudarse a Estados Unidos lo antes posible, pero hay un pequeño problema. Kaby ni siquiera es ciudadano italiano. Y esto le ha puesto las cosas un poquito difíciles para obtener una visa estadounidense. Así es que todas las reuniones y colaboraciones que tiene planeadas con artistas y celebridades de este lado del charco van a tener que esperar un poco, a menos que ellos vayan a Italia. Pero cuando esas colaboraciones, que seamos honestos, todos morimos por ver, finalmente sucedan, les contaré todo, pero por el momento creo que voy a terminar el video del día de hoy aquí. Honestamente, la carrera de Kaby está prácticamente empezando y seguramente en unos meses, cuando su fortuna se haya duplicado o triplicado, tendremos más detalles de su lucosa vida y por supuesto actualizaremos este video. Espero que hayan disfrutado de este video. Si fue así, denle amor y compartanlo con todo el mundo. Síganos en nuestras redes sociales oficiales y en mis redes sociales personales y díganme de quién más les gustaría que hiciera un video de la lujosa vida. Por el momento yo me despido, Andrea se despide, pero les mandamos besos y saludos a todos y nos veremos pronto. Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!